¿Cuánto te haga falta una ilusión? Háblame, cuando sienta frío tu corazón, háblame, que no habrá distancia en este mundo, que yo no alcance por ti, y no habrá rincón del mar profundo, que yo no alcance por ti. Cada vez que veo brillar el sol, brillas tú. Y en las notas de cualquier canción, vagas tú. Pues si no ves que estoy muriendo en vida, esperando por ti. Aunque estés allá en el fin del mundo, a tu lado estoy en un segundo. Nada más, cierra tus negros ojos y háblame, háblame, háblame. Pues si no ves que estoy muriendo en vida, esperando por ti. Y aunque estés allá en el fin del mundo, a tu lado estoy en un segundo. Nada más, cierra tus negros ojos y háblame, háblame, háblame.